Continuamos con Alejandra, Eduardo y Tania, ella se quiere ir, y estamos listos para echarnos un Tour Revolucionario. Ven y acompáñanos en el Tour Revolucionario. Aquí lo que tienen que hacer es salir hechos la mocha, montados en sus cuacos, bajar por ahí. Cuando se encuentren en el muro de paja, tratar de saltarlo como puedan, irse directamente hasta el stand de tiro. Toman su pistola y derriban cuatro patos. Después se van con Mari la Profunda, que está vendiendo unos ricos tacos de chorizo. Y ahí se tiene que comer un tacote con su chilote, bien picoso. Como se van a quedar bien enchilados, entonces después se van hasta el stand, donde están vendiendo unos riquísimos tequilas, arrosísimos. Se echan su shot de tequila y después se van hasta el stand de los globos. Ahí tienen que reventar tres globos con los dardos, lanzándoselos. Después se van hasta donde está el paredón. Está a punto de ser fusilada Adelita. El primer equipo en traer a Adelita aquí es el ganador. ¿Listos? ¡Listo! ¡Eso! Y decimos a la una, a las dos y a las tres. ¡A ronca! Señoras y señores, el primero en tomar la delandera es Eduardo, seguido muy de cerca por Alejandra. Ahí Platanito en la panza le está impidiendo que corra más rápido. Lo mismo que a su compañera Tania de Eduardo. Ahí van los dos equipos. ¡Ey! ¡Eh! ¡Epa! ¡Córrele! 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 ¡Ey! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Se nota parchada! ¡Ahí están! ¡Atoraditos en el burro de paja! ¡Háganme el favor! ¡La paja! Señoras y señores, les impide el primero en llegar al stand de tiro. Es Eduardo, que todavía hasta se da el lujo de quedarlo. Dice, ¿dónde están esos otros rancheros que no han llegado? Tiene que tirar cuatro patitos. Uno ya tiró Eduardo, el primero, mientras que las muchachas apenas están tratando de descifrar cómo se agarró la pistola. Sí, pero salieron buenas. Ya cada una de ellas tumbó un patito respectivamente. Platanito no ha tumbado ni más de... ¡Ay! Eduardo ya acabó de tirar los patos. Hay pato chico, pato grande, del que quieran. Ahí se va. ¡Se les aleja! Tania encuentra el siguiente muro de paja, que tiene que saltar como pueda. A ver si lo echa de un solo brinco o despacito. Ahí está, apoyando las pompas del caballo. ¡Revinchándolo! Platanito ya trata de acercarse porque ya tiraron sus respectivos patitos. ¡Uy, uy, uy! Ahí ya se atoró. Alejandra se fue de pura cruce. Mientras que Tania ya está entrándole al chorizo. Es buena para saborear la longaniza. Hasta se le hace agua a la boca. ¡Échale chile, compadre! Un chilote bien picoso. Platanito. Está comiendo cochino, marrano o muerco. Está combinándolo con unos ricos frijolitos del último saco. Son de los que trae Doña Mari la profunda. Esos frijolitos de apisaco son deliciosos en estas fiestas patrias. ¡Ay, miren nada más! María es toda muy indígena, autóctona. Y miren que trae su teléfono sacándose la selfie con ellos. ¡Apúrense, muchachos! Porque tienen ahora que tomarse un tequilota. Y ahí está la primera en salir. Disparada. Es Alejandra. ¡Ajua! Ya perdió hasta el reboso. Ya perdieron la pistola. Ahí piden su tequila. Con Chuchita, la que la bolsearon. Platanito se regresa por... Que le está haciendo el favor de traerle los gogles, los lentes que nos pidieron para que se protejan durante todo el juego. ¡Salud, comadres! Sí, las mujeres como siempre, listas para chupar. Y si es gratis, mejor. Ahí están brindando como comadre. Un cruzadito. Eso es lo que quisiera echarme yo con ellas. Un cruzadito. ¡Ajua! ¡Ay, se me hace que la regañó el tequila! Los últimos en llegar son los hombres. ¿Qué pasó? ¿Se van a echar el otro? ¿Sí o no? Ya se está armando la pachanga, la fiesta. Van a empezar a salir los gorritos. ¡Ira nomás! Hasta la que está despachando se va a empujar su tequilota. ¡Raspó, compadre! Parece que sí le raspó. ¡Mira nomás! ¡Garganta profunda! Le dicen a Alejandra. Agarró todo el garrote. ¡Digo, el jarrote de pulque! Y ahora lo que les toca, muchachos, sigan con la feria. Ahora les toca el stand de tiro de los globos. Ahí se entretuvo. Descubrimos que a Eduardo le gusta la pachanga. Ya se retrasó. Iba ganando, iba en primer lugar y perdió una oportunidad maravillosa. Ahí están tronando los globos. ¿Cuántos llevan? Dos a dos. Y ahí, Platanito ya tumbó los tres y va a rescatar a Adelita, que está a punto de ser fusilada. Mientras que Eduardo es el último en reventar globos. Y, pues, le compadre ha de tener muchos hijos. ¡Ay, ahí están peleando con los revolucionarios que la tienen amarradita! ¿Quién llegará primero a este escenario con Adelita? No sabemos, pero tiene que ser en equipo, señoras y señores. ¿Quién va a entrar primero aquí? ¿Quién entrará primero, Eduardo y Tania? ¿O será Platanito y Alejandra? No lo sabemos. Ahí están llegando. ¿Qué pasó? Las mujeres llegaron primero. ¡Momento! ¡Platanito, ¿dónde estás? Ahí viene Platanito. ¿Qué pasó? ¿Te retrasaste? ¡No! ¡Platanito! Tenías que traer a Adelita. Adelita era la que tenías que traer aquí al escenario para ganar. Ah, pues mira, entonces, para mí el chiquito y para ti la reata, mira. Aparte, se lo prometí a Tania y Alejandra, les iba a traer a Espinosa Paz. Pues las cosas cambiaron en esta competencia y como siempre, las mujeres son las ganonas. Así que las triunfadoras son Tania y Alejandra. Te puso buenísimo el Tour Revolucionario. Gracias, Alejandra. Eduardo, muchísimas gracias, Tania. Gracias por estar aquí. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!